bueno todo conectado ahora sí vamos a prenderla vamos a ver qué es lo que hace qué falla tiene ahí arrancó normal va a explotar explota 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 y explotó luz roja parpadeando me parece que hay que hacerle un reflow un revaling el problema en el chip rsx así que bueno vamos a echarlo bueno muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo en el canal soy super espero estén todos muy bien chicos bueno qué decirles tenemos en esta oportunidad esta playstation 3 slim que fue una donación de un suscriptor que le quiero agradecer mucho a nacho desde salto que si estás mirando el vídeo te mando un saludo y bueno ustedes ya saben que cualquier ayuda que ustedes me quieran dar con hardware que no usen o que esté roto o consolas o lo que ustedes quieran me dan una mano enorme para el canal y yo obviamente voy a estar súper feliz súper agradecido les voy a dejar el mail de contacto por acá abajo si quieren donar algo que no utilicen o que esté roto que sinceramente me ayuda muchísimo a mí para poder seguir generando contenido para ustedes y de paso alimentar un poco ese amor por el chatarreo por reparar cosas por inventar por modificar así que bueno muy agradecido con todos bueno este playstation está bastante manoseado quiero mostrarles que le faltan las tapitas de protección obviamente ya le abrieron 40 mil veces esta consola y bueno según cuenta la leyenda después de incansables pero incansables horas de pro evolution soccer y de fifa por lo que me contaron esta consola dejó de funcionar de un momento a otro dejó de dar vídeo y bueno es por lo que intuyo de que debe ser problema en el chip rcx que haya tenido un problema de sobrecalentamiento por no haberle hecho mantenimiento o tener un lugar poco refrigerado y bueno como todo este tipo de consolas obviamente no son eternas y bueno en algún momento dejan de funcionar por el tema de las soldaduras que tiene el chip sin plomo y las dos alternativas de reparación que tenemos es hacerle un buen reflow que ya sabemos todos que no es algo definitivo y después la otra opción que es un poco más duradera pero tampoco es algo totalmente definitivo es hacerle un reballing obviamente con alguna persona que tenga la maquinaria que sepa en algún lugar especializado que les puedan hacer un buen trabajo que les garantice por lo menos un tiempo de uso de seis meses o un año que en algunos lugares dan ese tipo de garantía porque obviamente es una reparación un poco más costosa bueno y más o menos fueron viendo cómo es el tema del desarme de esta slim lo que estoy haciendo ahora es sacar la fuente de alimentación que en este caso también le faltaban prácticamente todos los tornillos internos o sea lo único que tiene son los tornillos de la carcasa exterior nada más ahí sacamos la fuente que tiene buena pinta igual habría que medirla como para hacer un testeo a ver si está entregando bien los voltajes que son 5 volt creo si no me equivoco y 12 volt trabaja con esos dos voltajes ya después la placa trabaja con unos voltajes inferiores de 1.8 volt 3.3 y 12 y 5 bueno seguimos con el desarme sacando la unidad de blu-ray que tiene simplemente un conector y una cinta que hay que tener mucho cuidado de no quebrar esa cintita tiene un poco de óxido ahí pero calculo yo que debe funcionar sacamos el panel frontal con los dos botones el de eject y power siempre teniendo mucho cuidado de no quebrar esos flex esas cintas que son muy delicadas bueno y acá vamos a las posibilidades que dentro de lo malo siempre hay algo bueno que como pueden ver teniendo en cuenta que la consola está rota y no anda que puede ser que no funcione o puede ser que la repare esta consola tiene el disco duro interno que me van a ir bárbaro espero que lo pueda reciclar ver en qué estado está formatearlo y dejarlo para utilizar en alguna estas computadoras que estoy armando y fíjense tiene 500 gigas vamos arriba me viene buenísimo tiene bastante capacidad y no tiene pinta que sea un disco duro muy viejo así que bueno lo más seguro capaz que tenga suerte y que funcione bien después lo vamos a probar pero bueno a priori es un disco duro que tenemos extra bueno seguimos desconectamos los cables de la antena del adaptador de red inalámbrico que lo tenemos por ahí a ella podemos desmontar la carcasa que como les dije le faltaban prácticamente todos los tornillos o sea que estaba la placa suelta dentro de la carcasa voy a desconectar el fan del disipador lo voy a sacar para esta con mucha tierra no pero está bastante limpio tiene un poquito de tierra nada más después sacamos estos cuatro tornillos que vienen estos dos tensores que son como unos soportes donde está fijado el disipador del otro lado que van sobre los dos chips que es lo que le da la fijación ahí sacamos eso y verá que tiene una chapa que se puede desmontar muy fácil es como una protección para la placa sacamos la chapa inferior superior que este lado tenemos los disipadores que vamos a tener que limpiar tiene una pasta térmica no les digo de fábrica pero no sé si le pusieron pasta de viento que porque tiene un color verde y además tiene un olor horrible bueno el suscriptor que me hizo la donación me dijo que se le había dado un primo que supuestamente entendía algo de electrónica y se le iba a intentar reparar le cambió pasta térmica y todo no sé qué le habrá hecho además de del tema del mantenimiento pero bueno la pasta que usó no es la mejor y bueno hay que ver qué prueba fue que le hizo pero no tiene pinta que le haya hecho un reflow o algo porque no tiene indicios de que le hayan puesto flux a los chips diría que está básicamente virgen la placa teniendo en cuenta todo el manuseo que puede haber tenido pero sin solución alguna bueno detalle curioso quería comentarles que el chip de vídeo que es el rcx es desarrollado por nvidia en conjunto con sony basado en la geford 7800 gtx y después del procesador principal es fabricado en conjunto a sony ibm y toshiba y tiene ocho núcleos obviamente con algunos deshabilitados pero es un procesador muy potente para la época del ps3 con mucho potencial muy avanzado para aquella época así que bueno diríamos que sony en aquel momento jugó con todas las fichas para intentar sacar un producto que rompiera el mercado bueno tenemos un poco de flux que es lo que vamos a necesitar para poder hacer este reflow casero como siempre papel aluminio porque no tengo cinta captor ni cinta de aluminio una pistola de calor que puede ser también de alguna estación de soldadura que tengan el soldador de aire también le va a servir yo en mi caso estoy utilizando la pistola de aire caliente nada más un pedazo de mdf de 15 milímetros que voy a utilizar como para poner de apoyo para que no me derrita todo lo que tenga en la vuelta porque va a haber que llevarlo cerca de los 200 grados algunos minutos para más o menos tener una idea de que el reflow sea efectivo obviamente no podemos moverlo hay que dejar todo quietito durante 15 20 minutos hasta que se enfríe completamente porque podemos fracturar la soldadura en caso que lo movamos y todavía está caliente así que bueno déjenlo enfriar chicos en caso que quieran hacer lo mismo bueno y tenemos un empapelado bastante precario que sé que la cinta aisladora esa no va a durar mucho porque el flujo de calor va a estar dirigido a esa zona así que bueno lo más seguro que se derrita o que quede todo pegoteado pero bueno muchachos es lo que tenemos a mano como siempre voy a ver si me consigo por ahí un rollito de cinta capton que por lo menos sé que resiste la temperatura o algún rollito de cinta de aluminio de cobre también viene bien voy a utilizar un multímetro digital estos económicos que pero justo este modelo viene con el sensor de temperatura que se lo pegue por ahí para tener una referencia más o menos de la temperatura que hay en la zona bueno sacamos un poco de flux que yo en este caso estoy utilizando un flux transparente que es el no clean también pueden encontrar que hay un flux amarillo que en algunos casos puede ser mejor que éste yo estoy utilizando el que tengo a cada mano pero cualquiera de los dos le va a funcionar y algo estoy haciendo es poniendo flux en los cuatro extremos del procesador obviamente inclinando un poco la placa para que el flux se deslice por adentro del chip y como en este caso no sé si el problema es el chip rcx o el cel voy a hacerle un reflow a los dos chips no les digo que le echen mucha cantidad pero fíjense en que quede lo más empapado posible el chip en la parte de abajo porque de todas maneras igual con la temperatura se va a evaporar no les digo que mientras más cantidad mejor pero bueno ustedes vayan viendo más o menos a ojo van van midiendo la cantidad que le ponen cuando tiene esta tarde pasar la pistola de calor en forma circular por el red de los chips tratando de que les llegue la mayor cantidad de aire caliente a la parte inferior no se mantengan mucho en un punto fijo porque pueden dañar algún componente así que bueno siempre les recomiendo hacerlo en forma circular para distribuir la temperatura y el calor más o menos hay que llevarlo entre 200 220 grados más o menos entre dos o tres minutos por ahí van dar y después dejarlo enfriar como les dije 10 15 minutos o 20 minutos para estar un poco más tranquilos y bueno teniendo en cuenta que un buen reflow les puede durar una semana un día seis meses un año o incluso de forma indefinida vale la pena intentarlo en caso que tengan su consola muerta obviamente si pueden hacer un rebaling mucho mejor y lo que sí no recomiendo es la técnica de ponerla en el horno simplemente porque degradan por temperatura el resto de componentes que de repente están en perfecto estado y le sacan una cantidad de vida útil bueno desempaquetamos este niño envuelto en papel aluminio sacamos ahí los restos voy a sacar el sensor de temperatura para apagar todo y bueno chicos y tenemos la placa pronta ahí como ven quedó perfecto tiene un poquito de restos ahí del flux que se chorreó un poco pero bueno es normal yo en este caso le puse bastante cantidad porque me quería asegurar de que el chip quedara re soldado para que sea todo un éxito y bueno como les digo voy a intentar esto una vez lo estoy haciendo con ustedes no hubo una prueba previa estoy haciendo todo sobre la marcha con ustedes y que voy a intentarlo una vez espero tener suerte de que todo funcione en caso de que la pueda revivir y bueno ahora a limpiar todo por lo menos los disipadores para poner pasta térmica nueva ahí lo desmonte que tiene dos tornillos como para poder sacar el disipador que le voy a tener que limpiar y como les dije esto no sé si le pusieron pasta de dientes o qué porque tiene un color verde tiene un olor medio fuerte no era un olor normal de una pasta térmica cuesta muchísimo sacarla porque está como pegado como como que quemó el material como que se fundió con el material no sé es algo raro lo que le pusieron acá no tengo ni idea pero obviamente no funcionó y bueno muchachos pasta térmica del pueblo esta pasta térmica que hicimos casera que te dejo el vídeo por acá arriba si no la viste que funciona espectacular con óxido de zinc y vaselina para los que no conozcan esa fórmula es la fórmula que utilizan prácticamente todas las marcas para hacer esta pasta térmica de color blanco lleva esos dos componentes sencillos con única diferencia que ellos utilizan silicona pero la silicona es un poco más caro y con vaselina funciona perfecto también y además de hacer una muy buena cantidad de pasta le va a salir súper económica bueno una costumbre que tengo en este tipo de casos es expandir toda la pasta térmica con el dedo para que cubra todo el hs del chip y así me aseguro que todo el chip tenga contacto directo con el disipador bueno montamos estas chapas de protección la superior y la que en este caso no tengo los tornillos para poner alrededor para cerrar las chapas así que bueno va a quedar así le ponemos los soportes estos para fijar los disipadores en los chips ahí montamos todo en la carcasa inferior de plástico pasamos los cables de la antena del adaptador de red inalámbrico colocamos el fan con sus dos tornillos lo conectamos a la placa y bueno empieza a tomar forma de vuelta esta playstation conectamos el flex de la botonera frontal con mucho cuidado es muy delicadita ahí conectamos la unidad de blu-ray con el flex y el conector ahí presentamos todo que todo bien bueno espero que esta reparación tenga éxito después de todo este trabajo que pasé que es un rato no es mucha cosa tampoco incluso también le faltan todos los tornillos que me ahorré una cantidad de trabajo desarmando pero bueno también podría haber probado todo como por acá sin cerrarla pero bueno dije no que sea lo que sea voy a cerrar la máquina dejar todo pronto completamente armada y ahí probaremos si realmente funcionó la reparación o no bueno instalamos la fuente con sus dos conectores voy a poner el disco duro en el soporte que no lo voy a atornillar lo voy a dejar así como estaba solamente como guía el soporte citó para poder calzarlo hasta el fondo ahí lo dejar puesto solamente es para las pruebas por eso lo voy a dejar tal cual vino colocamos la tapa superior muchachos y crucen los dedos crucen los dedos que a lo mejor si tenemos suerte podemos dejar funcionando esta play le podemos dar vida nuevamente no sé por cuánto tiempo porque fue un reflow bastante caserito pero bueno me quedaría muy contento solamente con verla encender de que por lo menos le podemos dar otra oportunidad la podemos revivir ahí conectamos el cable hmi conectamos el cable de alimentación bueno por lo menos no explotó no reventó eso de entrada es una buena señal ahí tenemos el led indicador rojo y en tres dos uno vamos a ver si funciona si funciona chachán prende 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 no puede ser cri 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 bueno no estaría prendiendo o sea no estaría dando vídeo en realidad la consola aprendió y se mantiene prendida o sea está con la luz verde está encendida si no me hubiera pitado las tres luces rojas se hubiera pagado pero está no da señal de vídeo lo tengo conectado en hmi no sé qué es lo que puede ser sé que hay una función con los botones que vos poder resetear la salida de vídeo para que te detecte la salida que está conectada en este momento de todas maneras voy a probar el cable de audio y vídeo no el hmi ahí lo ponemos un audio y vídeo y tampoco incluso también lo que le hice fue hacer el reseteo con los dos pitidos para el vídeo y tampoco no hubo caso no hay salida de vídeo después es un hard reset también y tampoco no se reinicio no dio señal y bueno muchachos no hubo mucha cosa más que hacerle se ve que no fue suficiente el reflow o tiene un problema en la salida de vídeo voy a realizar después el conector hdmi en fin bueno chicos no pude repararlo a la primera no pude darle vida obviamente como ustedes ya saben siempre les muestro las malas así como también como las buenas en este caso no fue exitoso no anduvo pero está bueno también que vean las dos caras de que las cosas no siempre salen perfectas y no siempre funcionan pero lo único que les digo que este no va a ser el último vídeo esta consola vamos a ver qué más le podemos hacer vamos a medir voltaje para la próxima vez que la desarme y como último recurso voy a ver si le puedo hacer un rebaling casero que les voy a mostrar no les voy a dar muchos detalles pero no van a gastar básicamente nada y les va a quedar perfecto como si no van a llevar un taller de reparación obviamente con mucho más esfuerzo eso sin dudas bueno si te gustó el vídeo puedes dejar ese like para apoyar suscríbete si no estás suscripto activa la campanita de notificaciones date una vuelta por los otros vídeos del canal un saludo grande a todos los brothers que están siempre ahí del otro lado y bueno nos vemos en el próximo requeche soy superior nos vemos chau chau